Alliance, dime la raíz cuadrada de 71.174. Pensaba que Adrián ya no era modelo gracias a ti, Marinette. Y no lo es, Tiki. Lo que estás viendo es una imagen 3D de Adrián. ¡Alerta, Megakuma! ¡Alerta! ¡Vaya! ¡Parece de verdad! Sin embargo, tú sigues enamorada del auténtico Adrián. ¡Oh, no! Eso sí ha acabado. Mientras... Mientras sea Ladybug, no voy a estar enamorado de Adrián ni de nadie. Perdí los prodigios por amor, así que muchas gracias, pero no. ¡Gracias!